hola soy martín como están espero que estén muy bien yo les traigo esta nota de ipro app sobre mercado pago que dice mercado pago modifica una función por orden del banco central que no podrás hacer más en la billetera bueno como siempre yo les dejo en la descripción del vídeo la nota el enlace para que usted lo lean detenidamente sí y lo lean completo bueno y antes de comenzar te invito a que veas mi último vídeo sobre el buen beat las ventajas y desventajas parte 2 que hablo sobre todo lo nuevo que incorporó en el último mes y que si eres nuevo en el canal te suscribas porque eso nos ayuda un montón bueno ahora sí vamos con la nota básicamente este esta nota es muy extensa yo se los resumo se trata de que mercado pago va a sacar la función de poder adherir tarjetas de crédito o de débito sí como dice aquí a nombre de terceros para así evitar bueno las estafas los fraudes no etcétera etcétera yo ya hice un vídeo sobre cómo prevenir el tema este del piscin si las estafas cibernéticas y que nos llegan por los correos o lo vas a yo se los voy a dejar aquí arriba en la tarjetita para que lo vean y bueno esta nota básicamente habla sobre eso de que van a sacar esa función y que también va a asegurar cada cuenta de mercado pago sí con más métodos de verificación y autentificación que fortalecerán la seguridad de cada cuenta y validaciones de identidad para confirmar que el usuario la usuaria es la persona que está usando la cuenta bueno esta nota habla sobre esto de que esta decisión de mercado pago este responde a una comunicación del banco central que básicamente establece esto que ya no se puede adherir en un método de pago en una billetera virtual tarjetas que no sean al mismo nombre del titular de la cuenta así entonces bueno esta nota la verdad es muy extensa básicamente habla sobre eso de cómo va a influir como ustedes saben en argentina y más que nada con mercado pago hay muchas hay muchas estafas fraudes como yo le dije anteriormente le llegan por gmail whatsapp enlaces sobre el mercado pago tratando de sacar su cuenta pero también este es un problema muy grande el de la tarjeta poder adherirlo porque si una persona pierde su tarjeta de débito de crédito y otra le encuentra esa persona puede con la misma tarjeta adherirla a su cuenta mercado pago y poder mandarse plata y va a vaciar te la cuenta corriente o la caja de ahorro que tengas o también pueden hacer compras a tu nombre y como les digo solamente teniendo la tarjeta los datos la tarjeta es decir los 12 números si o no sé cuántos no tengan las american express este con la fecha de vencimiento de la tarjeta el nombre como sale en la tarjeta y el código seguridad o sea con esos cuatro datos pueden adherir la tarjeta a su cuenta y poder sacar dinero hacer compras no solamente necesitan la tarjeta ellos como les dije anteriormente les mandan link para poder sacarles estos datos si entonces esta medida para mí en mi opinión está muy bien para poder contra atacar esto esta delincuencia que se vive hoy en día pero me parece que es una medida que sea efectiva a corto plazo porque de verdad que no pueden sacar está esta función de un día para el otro porque influye mucha gente así como lo usan para hacer estafas hay gente que lo usa para el bien por decirlo de una manera hay gente que usa las tarjetas de terceros para con total la autorización de esas personas si para que haga pagos este pague servicios mande plata no etcétera y también hay personas que usan tarjetas de su empresa de sus sociedades y como pueden ver esto ya no va a poder ser así a mí me pasó una vez hace unos meses que lamentablemente falleció un familiar mío sí y los hijos de ese familiar no tenían ni idea de de como cuál era la clave de la tarjeta de débito sin y mucho menos con banking entonces a mí se me ocurrió la idea de poder sacar el dinero a través mercado pago adhiriendo la tarjeta a una cuenta mercado pago e ir sacando dinero si de a poco hasta pasear la cuenta porque ustedes saben que cuando una persona fallece una vez que salen los papeles de que ha fallecido si los bancos las cuentas bancarias se bloquean entonces una persona pierde ese dinero si o se la devuelven a los meses y hay que hacer muchos trámites entonces la verdad ahí mercado pago a mí me ayudó muchísimo y seguramente ha ayudado a mucha gente que ha hecho lo mismo o que lo ayude en esa situación entonces para mí como dice en la nota para mí es una solución a corto plazo sí para combatir esto ya al instante pero estaría bueno que lo vuelvan a incorporar esa función para todas esas personas que mencioné anteriormente así que implementen mejor sistema de verificación como dice mercopago de autentificación para la tarjeta aunque eso también ya va este con los bancos y los bancos tendrán que tomar medidas en mi opinión de tratar de que la tarjeta si una persona quiere adherir la tarjeta este el banco el te notifique si estás de acuerdo en adherirla con esta cuenta así que para mí es importante que el abuelo incorporar y que bueno que hagan mejores herramientas para combatir estas estafas así que quiero que me dejen en los comentarios qué opinan al respecto si está bien que saquen esta función o está mal si a ti te influye y bueno si eres nuevo te invito nuevamente a que te suscribas al canal que es totalmente gratis que activa la campanita si youtube te notifica de todos los vídeos que vamos a ir subiendo y bueno será hasta la próxima